¡Ja, ja, ja! ¿Me entiendes la Muriel, no? Sí. ¿Por qué sensación sentir cerca de ti? En besar de tus labios mi corazón. ¡Viva! ¡George! ¡Va! ¡Va! ¡A mí, acá! ¡Va a mí! ¡Ay, ya cortó la pincha! ¡Ay, qué cabrón! ¡Pero mueve la cabecita, compadre! ¡Va a mí! ¡Esta la riega! ¡Esta la riega! ¡No! ¡Pero deja el teléfono! ¡Mira! ¡Déble a gente! ¡Déble a gente! ¡Déble a gente! ¡Ande! ¡Ande ya! ¡Parece la pinche muesica! ¡Grinjito! ¡Vamos a hablar! ¡Dicho y hecho! ¡Ya me voy! ¡Vamos a hablar! ¡De hombre a hombre! ¡De hijo a madre! ¡De primo a primo! ¡Ande, cabrón! ¡De puto a puta! ¡Vamos con Ricardo! ¡No te hablan Richard, ¿eh? ¡Le vamos a dar el video a Lore! ¡Le voy a decir, mira, todavía sigue! ¡Dile, mira, dónde está el cuadrero! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, eh! ¡Este es mi hijo! ¡Este es mi tío! ¡Qué contento! ¡Vamos, vamos! ¡Allá, tío! ¡Allá! ¡Allá! ¡Cántale allá! ¡Allá! ¡No la busques, hijo, muy bonita! ¡Porque al paso del tiempo se le guía! ¡Y a tu amor! ¡Sí, porque te la tumpa! ¡No la busques, hijo, muy bonita! ¡Me estoy divertido! ¡No la busques, hijo, muy bonita! ¡Me estoy divertido y ya vamos! ¡Le voy a decir a Lorena! ¡Le voy a dar el video a Lorena ahorita! ¡Vas a ver, cabrón! ¡Me tengo pego menos dulce, güey! ¡No me voy a divertir! ¡No me voy a divertir! ¡Ahorita que está cantando! ¡No! ¡Cut it! ¡Cut it! ¡Cut the song! ¡Bebe, bebe! ¡Cut the song! ¡Cut the song! ¡Cut the song! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Bona, ya lo contó! ¡Ahhh! ¡Y hay testigos! ¡Yo, yo! ¡Deja mandar tu olvido! ¡Ya! ¡Deja mandar tu olvido! ¡Dile! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Gucci! ¡Vamos, Gucci! ¡Y sin amor! ¡No más! de encontrar take the phone oh que pues bebe que gacho eres con mi tío bebe mira se infelizio mira se infelizio amiga comadre comadre vamos ya son las dos y si que no me la va a pasar bien nada más que amor nada más que amor nada más que amor nada más que amor